El IBEX 35 abre la sesión del martes con nuevas caídas y desde los 8.029 puntos. Después de los primeros movimientos en las negociaciones, el selectivo español mantiene esta tendencia negativa, incrementando los descensos hasta el 0,62%. Los valores más penalizados de la tabla son Banco Sabadelca y Sebanca Inmobiliaria Colonial, que retroceden más del 2%, mientras que en el lado de los ascensos, Acciona gana un 0,6%, Telefónica, Solaria y Red Eléctrica arriba un ligero 0,4%. El resto de bolsas europeas abre con la misma tendencia negativa y descensos de hasta el 1% para el Futsimi italiano como el selectivo más penalizado en una jornada en la que se estará pendiente de datos macroeconómicos como la encuesta ZEW de expectativas en la eurozona y en Alemania. Y la bolsa americana terminó ayer con nuevas caídas, que superaron hasta el 2% en el caso del selectivo Nasdaq como el más bajista, mientras que la atención de los inversores recae esta semana en el dato de IPC que conoceremos mañana. Y en Asia, los principales índices han terminado esta mañana con números negativos y caídas del 1,77% para el Nikkei Tokyota y el 0,97% para el Shanghai Composite, pendientes de la inflación estadounidense. De vuelta al mercado español, en la deuda a largo plazo, el rendimiento del bono a 10 años se mueve en el 2,29% con la prima de riesgo en 110 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el precio del petróleo se mantiene estable con el Brent europeo en los 104 dólares del barril y en el mercado de las divisas, el euro dólar prácticamente al nivel de paridad entre las monedas en las 1,00046 unidades al cambio.